La tierra nos da vida y sustento. ¿Tú qué le das a la tierra? Esta es la reflexión que hoy se pretende difundir en el Día Internacional de la Madre Tierra. Tenemos diversos problemas ambientales actualmente. No nos vemos ajenos a esas cuestiones. De manera individual, todos podemos participar por la conservación y la preservación de nuestros recursos naturales. Tenemos que ver que nuestro planeta Tierra es nuestra casa. En la tierra viven árboles, plantas, animales, microorganismos y miles de humanos. Pero sin duda, somos nosotros los más destructivos de los seres vivos. Debemos cuidar nuestro planeta Tierra en el sentido de que es garantizar también nuestra sobrevivencia humana. La contaminación, tirar la basura, utilizar plásticos, el uso de PET, hacer un consumo irresponsable de nuestros recursos naturales. Todo esto conlleva al calentamiento global. Los efectos del cambio climático ya son una realidad. Frío y calor extremo, exceso y falta de lluvia, ríos sin afluente, animales en extinción. Actuar con conciencia es la única manera de contrarrestar el daño. Desde casa podemos hacer hábitos muy sencillos. Al momento de consumir algo, pensar si estamos o no contribuyendo al cuidado de nuestra madre tierra. A lo mejor desde el momento de ir a un supermercado, de ir al mercado, en vez de consumir bolsas de plástico, poder llevar o nuestro canasto, o la morraleta. No comprar una botella con agua, sino más bien utilizar estas botellas que permiten ser rellenables y cuidar el agua, que son acciones sencillas y muy concretas de manera personal. Y es que ya no hay marcha atrás. La madre tierra agoniza y con ella todo lo que lo habita, incluyendo la humanidad. No hay mejor forma de dejarle algo a nuestro planeta tierra que plantando un árbol. Que nosotros podamos cuidar, que nosotros podamos conservar, que garanticemos la sobrevivencia de ese árbol, que nos dará oxígeno y que aparte de oxígeno nos da sombra. El Día Internacional de la Madre Tierra es una fecha a modo de recordatorio de que todos debemos de poner de nuestra parte para que el planeta siga adelante. En la Cámara Libano Pinto, Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.